Muchas gracias por tenernos en cuenta, gracias por esta hermosa fiesta. Sí señor, Luisito Iguanoco, presidente, ¿no? No vamos a tomar nada mañana. Sigue la fiesta, ¿sí? Vamos a hacer una zambita para que regolean los pañuelos. Ahí está la gente de embarcación, mi sobrina Randy, el pelusa, la gente del Carmen, ahí está toda la familia. Muchas gracias por el cariño, por el respeto. Gracias por tenernos en cuenta. Seguimos. ¡Sambita, señores! ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos a la espalda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cada vez que siento un bondo, a mi guitarra quiero temblar. Voy a lograr mi pago y en la samba y te empiezo a llorar. Y en la samba y te empiezo a llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te escucho yo quiero bailar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar Raco de un algarro con una goza de que chacar ¡Bajamos a las palmas! ¡Bajamos a las palmas! ¡Yadacho! ¡Oh, mi caño! ¡Alecuares! ¡Que los pago los ganancias! ¡Oh, mi caño! ¡Bajamos a las palmas! ¡Oh, mi caño! ¡Bajamos a las palmas! ¡Oh, mi caño! ¡Bajamos a las palmas! ¡Esa fue el cristiano de los muros! ¡Bajamos a las palmas! ¡Esa fue el cristiano de los muros! ¡Qué bonito!